...de club para hacer los shows, de lo que habitualmente se suelen hacer. Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo soy Cristos, uno de los tres mosqueteros. Bueno, la razón por la que estamos utilizando este lugar es que nosotros mismos, la misma empresa, la hemos utilizado el año pasado en el evento de Megadeth y tuvo muchísimo éxito. Por el hecho de que es un lugar que se puede modular mucho más fácil en el caso de shows como este y que tiene pocos sectores, puede hacer la gente sentirse mucho mejor. Con 10.000 personas en este lugar, ya está lleno. Por lo contrario, en el CURT Central, cuando haces un evento de 10.000 personas parece vacío y obviamente nadie va a querer algo vacío. Por eso tiene la elección de este lugar. ¿Están viendo la participación de grupos paraguayos? Sí se está viendo, no está ninguno confirmado todavía, pero estamos en eso. Creo que en la próxima semana quizás ya vamos a tener confirmado la participación del grupo paraguayos. ¿Ya manejan cuál es el horario, o sea, las fechas en que viene el grupo, cuánta gente viene de Brasil a trabajar en esto? Sí, ellos vienen, son 36 a 40 personas, están evaluando la parte técnica, que se encarga más Marcelo de eso, si traen algunos equipamientos de Brasil. De hecho traen todo el backline que viene con el grupo desde ellos. Esa es un poco también la dificultad para traerlos. Ellos tienen en gira un camión o dos camiones, uno por lo general, que se mueven. Entonces necesitan espacios para hacer sus shows, mínimo tres días entre show y show para poder llegar con todas las cargas que ellos tienen. Me había dicho algo más en la fecha. Sí, ¿cuándo llegan acá a Paraguay? Sí, porque llegan el 17, un día antes, al mediodía, están arribando a Paraguay. Se prevé que hay una conferencia de prensa, recorran algunos programas de televisión, radios, etc.